Asistimos a un paciente de unos 30 años en la estación de metros de embajadores. Al parecer, según los testigos, se ha caído de la parte superior del convoy y presenta a nuestra llegada lesiones compatibles con una herida por electricidad. Probablemente a lo mejor se ha descargado en la parte de la catenaria donde se encontraba y le tenemos que sedar, porque está muy agitado, al GESIAT y le hemos trasladado al hospital de octubre en estado grave.